buenos días buenas tardes buenas noches chicas y chicos vence el 23 aquí dice también cómo lo hicimos la venta pueden hacer un screenshot y hacen así y ahí les va a aparecer cómo lo hicimos que es requerido por la compañía ok que debemos de poner allí dice lo pueden hacer screenshot y hacerlo más grande este súper paquetas o chicas y chicos no se pueden quedar sin él de verdad que ese para la siguiente navidad porque ahorita ya no les prometo que les vaya a llegar para navidad antes de navidad ya no pero para la siguiente navidad ya estén ustedes súper preparadísimos con su olla de 60 cuartos con su olla de 40 cuartos con su olla de 25 cuartos con esta hermosura que está aquí de 16 cuartos con su batidora manu con su batidora de mostrador perdón y con su licuadora este súper paquete chicas y chicos está súper genial porque como ustedes saben todas estas ollas son son repilables se dicen ajá se mete una dentro de cada una solamente tiene la de 60 con las otras dos adentro así que si te llama la atención estoy a tus órdenes mi número de teléfono es el 209 230 1772 y estoy a tus órdenes por si gusta solamente este paquetazo grandísimo que miras tú aquí te sale por mil quinientos treinta y uno vas a dar un depósito de 385 dólares y lo demás tienes ocho semanas para pagarlo nosotros pusimos aquí que es un depósito de 143 perdón 8 pagos de 143 25 pero tú y yo nos ponemos de acuerdo cómo es que quieres dar ese pago si me entiendes tú solamente vas a saber que tienes ocho semanas para terminar de pagarlo y tú decides cómo lo quieres terminar de pagar ahí te dice que vence el diciembre 23 así que si estás lista listo déjame saber mándame un mensajito y chao